Cuando pienso en un color Cuando pienso en mis mañanas Pienso en un desierto Solo tú y yo Cuando pienso en melodías Pienso en tus canciones Pienso en un sabor Cuando pienso en ti Me da por sonreír Y me pongo a pensar Cuando llegará Y el momento en que Me mires o me hables Susurrándome Tienes que tentarme Sin saber Por qué Y el segundo en que me roces Tocaré el filo una vez más Por qué sé de lo que Escapar Cuando pienso en un temblor Pienso en ti Y en el vértigo que marca Mi elixir Cuando pienso en tu sonrisa Pierdo los papeles Y empiezo a delirar Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tienes o me hables O me hables Susurrándome Tienes o me hables Tienes o me hables Sin saber Sin saber Por qué Y el segundo en que me toques Tienes o me hables Rozaré el filo una vez más Porque sé de lo que Escapar Y el momento en que Me mires O me hables Susurrándome Tienes o me hables Tienes o me hables Tienes o me hables Tienes o me hables Sin saber Por qué Tienes o me hables 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 Gracias.